Vamos a conectar por primera vez la pantalla portátil que tengo aquí, que es The Freestyle de Samsung. Viene con un cable tipo C. Conectamos aquí y este de aquí, aquí. Aquí en la parte de arriba vemos el botón de power, así que vamos a presionarlo. ¡Oh, por Dios! ¡Ya empezó! Miren, ya empezó a proyectar. ¡Qué emoción! Y me dice, pues, you, hello, hola. ¡Se bajó! Se había bajado la proyección porque el peso del tachito se fue para abajo. No sé si es que tengo que ajustar algo aquí, pero bueno. Lo he puesto por mientras acá para comenzar la configuración, así que comencemos ya. ¡Hola! Quedan dos opciones, smartphone o control remoto. Yo voy a escoger control remoto. Luego te dice que escojas la red Wi-Fi para que, pues, la conectes, así que ahí vamos. Acepta todo nomás. Ahorita parece que está buscando actualizaciones. Me parece lucaso porque realmente funciona como un smart proyector, o sea, tipo smart TV. Ahora está pidiendo que iniciemos sesión en nuestra cuenta de Samsung. Si no tienen una, la pueden crear. Si no, pues, cuenta existente. Bueno, y una vez que iniciamos sesión en nuestra cuenta de Samsung, ya podemos ingresar al menú. Y acá podemos ir descargando las aplicaciones que queremos. Acá tenemos Netflix, Prime, Disney, Apple Plus, YouTube y... Y ya si queremos alguna otra, podemos entrar a Apps y, pues, buscarla. Miren, ahí está cargando. Y nos va a salir toda la tienda de Apps de Samsung. ¡A la vaso! Pero algo que no está funcionando tan chévere es el control. Me imagino que es un tema de carga, igual ya les iré contando. Lo que pasa es que presiono una tecla y es como que se tarda en reaccionar. Me parece muy chévere es que como yo ya tengo un televisor de Samsung y he iniciado sesión en mi cuenta, pues, no he tenido que volver a instalar todas las aplicaciones. Ya están todas las que me instalé en mi televisor aquí en The Freestyle y solo es cuestión de iniciar sesión. Ahí pueden ver la proyección. Ahora voy a comenzar a probarlo y ya les cuento qué tal me va. Gracias por ver el video.